Obras en su mes aniversario, esto tras la entrega de 3.780 viviendas sociales. Este año 2020 hemos presupuestado inyectar para construcción de viviendas más de 1.332 millones de bolivianos. Y con estos recursos vamos a construir en toda Bolivia más de 19.277 viviendas. Para Santa Cruz, más de 3.780 viviendas. Entonces, son noticias buenas que le vamos a entregar en septiembre a Santa Cruz, al pueblo cruceño, mientras la gobernación no está absolutamente haciendo nada para el progreso y la reactivación de la economía del departamento de Santa Cruz y de toda Bolivia. Todas las personas que no cuenten con vivienda, todas las personas que tengan necesidad, todas las personas que se casen, que tengan un matrimonio nuevo. Entonces, para todos ellos va esta vivienda en regalo del hermano presidente Lucho. Vamos a seguir pintando de azul toda Bolivia y en especial Santa Cruz, porque estas obras traen obras, traen recursos, traen empleos y eso es lo que el pueblo boliviano ha elegido democráticamente. Vamos a seguir pintando de obras a toda Bolivia. Bien, actualizamos en vivo la información junto a nuestro periodista Daniel Bedoya, pues presuntos autores.